Música Amigos, ¿sabían que Machu Picchu Terra les ofrece servicio de transporte por los principales atractivos turísticos del Cusco? ¡Sigueme! Música Amigos, entre todos los servicios de transporte que ofrecemos pueden elegir esta bella camioneta con todas las comodidades a bordo Música Amigos, el interior de la camioneta ofrece airbag, cinturón de seguridad, ventanas amplias, una pantalla multimedia y aire acondicionado Música Música Entre todos los servicios de transporte que hay pueden elegir este minivan amplio de 20 pasajeros Música Amigos, todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad con una buena iluminación, aire acondicionado, calefacción, ventanas amplias y asientos cómodos Música 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 Amigos, pueden contratar el servicio de transporte para hacer la ruta de City Tour Música Esta ruta inicia en la Catedral y el Coricancha ambos situados en el centro de la ciudad Música Coricancha Aquí podrán visitar construcciones famosas como el recinto del sol, el recinto de las estrellas, el recinto del rayo y más Música Luego se viaja 4 kilómetros a las afueras del Cusco para visitar la fortaleza de Sacsayhuaman Saksayhuaman Aquí podrán ver construcciones famosas como las murallas, la suchuna, el grupo de torriones y más Música El teatro, el Intihuatana y sobre todo sus galerías subterráneas Música Finalmente la ruta hacia los sitios arqueológicos de Pucapucara y Tambomachay respectivamente Música Pucapucara Este lugar es famoso por sus muros en tres niveles Se cree que fue un lugar de descanso militar Música Tambomachay Este recinto es famoso por sus fuentes de agua Posee un entorno muy relajante Por ejemplo pueden elegir la ruta turística del Valle Sagrado de los Incas Esta ruta empieza en el pueblo y sitio arqueológico de Pisa Ubicado a 34 kilómetros del Cusco Pisa Esta ciudad de la Inca es famosa por sus inmensos andenes y edificaciones como el Intihuatana Después se viaja hasta el pueblo de Urubamba donde se almuerza Urubamba Aquí disfrutarán de platos como el ceviche, la causa rellena, la pachamanca y más Enseguida se continúa con el poblado y sitio arqueológico de Ollantaytambo Ollantaytambo En esta fortaleza visitarán la Casa del Sol, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol y más Finalmente, durante el retorno a Cusco, se hace un alto en el pueblo y sitio arqueológico de Chinchero Chinchero Aquí conocerán los andenes, muros y restos del palacio del Inca Tupac Yupanqui Otra ruta que puede elegir es el Tour del Valle Sur del Cusco Esta ruta comienza con el viaje al sitio arqueológico de Tipón Situado al sur, a 26 kilómetros de la ciudad del Cusco Tipón En este lugar conocerán sus recintos reales, recintos menores y sobre todo sus bellos canales de agua Luego prosigue hacia el sitio arqueológico de Piquillacta Piquillacta En esta ciudadela anterior a los incas visitarán sus barrios, calles y edificios de adobe Finalmente, se viaja hacia el pueblo de San Pedro de Andahuaylillas Famoso por su iglesia colonial conocida como la Capilla Sixtina de América Andahuaylillas En este poblado andino conocerán los bellos lienzos y adornos de la Capilla Sixtina de América Para los amantes de la naturaleza y la aventura, también pueden elegir visitar la Montaña de los Siete Colores y la Laguna de Humantay Amigos, recuerden que también pueden contratar servicio de transporte para realizar la ruta Cusco-Estación Boyeta y Tambo-Cusco Para tu viaje a Machu Picchu Ah, recuerden, también pueden contratar el servicio de transporte privado para que los recojan y lleven al aeropuerto de Cusco Amigos, ya saben, en su viaje a Machu Picchu, Cusco y Perú, anímense a viajar en transporte privado Con toda la calidad, garantía y seguridad Amigos, ya saben, en su viaje a Machu Picchu